¡Aplausos! Esta noche, alguna vez pido el matrimonio Un saludo a mamacita de la Gaffa Todos juntos como hermanos cubiertos y que vivan venezolanos ¡Aquí, te amo, stop! Es la película y la película, ¡yeah! Bien sencillo. Improvisando, un saludo a la de Amarillo. ¡No, vos, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ok, yo no me aguanto. Oye, un besito a la mujer ahí de un largo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!